En el vídeo hoy vamos a ver cómo realizar el efecto Adamski sobre una de nuestras fotografías. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en Fotografía Atea. Como os comentaba al principio de este vídeo, hoy vamos a aprender cómo hacer el efecto Adamski. Bueno, os leo la definición de efecto Adamski, que la tengo aquí buscada. Dice, el efecto Adamski debe su nombre a su creador, Josh Adamski, un fotógrafo que define él mismo su trabajo como foto impresionismo. A través de técnicas de desenfoque y creando la ilusión de movimiento, sus imágenes adoptan un tono abstracto, muchas veces onírico y pictórico. Y bueno, pues vamos a aprender el efecto Adamski. Vamos al lío. Bueno, pues ya estamos en Photoshop. Este sería el trabajo ya realizado y este sería el trabajo, o sea, la foto de partida, la foto original. Como veis, no es más que la foto de una tarde en un parque, no tiene más misterio. Voy a desbloquear la capa fondo y voy a pasar el trabajo ya realizado, las capas necesarias para que dar el efecto Adamski a esta foto, la voy a pasar por debajo de la foto original. Nos posicionamos sobre la foto original y vamos a empezar a trabajar. Para este ejemplo voy a hacer el efecto Adamski, tanto en vertical como en horizontal. Podría hacerlo solo en una dirección o en la otra. Lo podemos hacer en la dirección que queramos, pero bueno, en este caso he optado por hacerlo en las dos direcciones. Dependerá de la fotografía y el trabajo que queramos obtener al final. Primero, voy a renombrar a la capa 0, la capa original, voy a llamar origen. Voy a hacer una copia, control J y voy a eliminar a la mamá con su niño de la foto. Voy a venir, herramienta de selección de objeto y voy a darle seleccionar su objeto. Dejamos a Photoshop que trabaje y ya tenemos la selección que ha realizado Photoshop. Voy a venir a selección, voy a expandir un poco la selección, le voy a expandir pues 20 píxeles, ¿vale? Y ahora sobre la capa, posicionado sobre la capa, voy a venir y le voy a decir edición, rellenar según el contenido. Damos OK, Photoshop se pone a pensar y ahí tenemos la selección que ha hecho Photoshop. Como veis, ha hecho un trabajo bastante bueno, aunque hay algunas zonas que se nota que ha pasado algo y sobre todo, hemos perdido, tenemos una sombra que no tiene modelos, pero bueno, eso ya lo solucionaremos luego. Vamos a hacer el efecto tanto vertical como horizontal, necesito otra copia de la capa de creador. Para que veáis por qué hago la selección y luego la expando una serie de píxeles, voy a repetirlo, aunque no haría falta. Ahora podría venir aquí, en origen copia, darle control J y ya tendría las dos capas, pero quiero que veáis por qué he hecho el paso anterior. Me voy a ocultar esta capa, voy a venir otra vez a la capa origen, le voy a dar control J, voy a como antes seleccionar a nuestros modelos con la herramienta de selección de objeto, seleccionar sujeto, le dejamos que trabaje y según está ahora no voy a ampliar, no voy a expandir esa selección, voy a venir a edición, rellenar según el contenido, damos OK, voy a eliminar la selección que tenemos. Si os fijáis, se notan los bordes de las dos personas que había en esta posición. Para evitar este problema, que aparezcan estos bordes en la imagen, he realizado antes el paso, voy a volver atrás, voy a dar control Z, este sería justo antes de hacer el relleno, vengo a selección, modificar, le doy a expandir como antes 20 píxeles, como veis la selección se separa de nuestros modelos y ahora sí, le doy a edición, rellenar, le dejamos a Photoshop que trabaje y como veis control D para eliminar la selección, ya no aparecen esos bordes que nos aparecían antes. A la capa origen copia 2 la vamos a llamar por ejemplo horizontal y a la capa origen copia la vamos a llamar vertical. Una vez renombrada las capas voy a ocultar la capa vertical, me voy a posicionar sobre la capa horizontal, recordar que la definición que hemos visto era un desenfoque de movimiento, voy a ajustar la imagen, encajar en pantalla y ahora vengo a filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento. Recordad que la definición hemos dicho que era un desenfoque por movimiento el que provocaba Dansky sobre la foto, en este caso estamos sobre la foto horizontal, quiero que el desenfoque sea horizontal, es decir, tal cual está ahora, lo que sí voy a exagerar este desenfoque, voy a exagerarlo y le voy a dar a ver, lo voy a dejar por ahí, en torno a 400, le damos ok y ahora nos posicionamos sobre la capa vertical, activamos la capa vertical y hacemos lo mismo, venimos a filtro, desenfoque, desenfoque de movimiento, pero en este caso queremos el desenfoque vertical, por eso vamos a cambiar el ángulo de 0, lo vamos a poner a 90 grados, ese movimiento lo tenemos ya en vertical y ahora vamos a buscar el valor que más nos guste, vamos a ver, lo voy a dejar ahí en 600, le damos ok y ya tenemos el desenfoque con movimiento vertical y el desenfoque con movimiento horizontal. Ahora necesitamos poner a nuestros modelos sobre la foto, vamos a coger la foto origen, vamos a ocultar la foto, la capa vertical, la capa horizontal, nos posicionamos sobre la foto origen y vamos a venir como antes a seleccionar objeto, seleccionar sujeto, dejamos a Photoshop que trabaje, hacemos zoom para fijarnos en los bordes, para seccionarnos, que ha hecho una buena selección y corregimos lo que haga falta, corregirme, me metí un momentito, que lo hago fuera de cámara, voy a corregir que veo aquí algunas cosillas que no me gustan, bueno pues aquí tenemos la selección ya realizada, vamos a venir a seleccionar y aplicar máscara, vamos a darle perfeccionar cabello y vamos a hacer zoom porque estoy viendo que nos hemos dejado el borde de esta manga sin seleccionar, selecciono la herramienta de seleccionar objeto y con la opción de añadir las selecciones que vayamos haciendo, vamos a ir añadiendo este borde, ahí está, y bueno pues ahí estaría, hacemos, nos alejamos de la imagen y ahora sí, vamos a enviar a y le decimos donde queremos que nos mande la selección que acabamos de hacer, le vamos a decir que nos la mande a una nueva capa con máscara de capa y bueno pues como veis aquí nos ha generado una nueva capa con su máscara de capa con la selección que me ha realizado, voy a mover esta nueva capa, la voy a poner encima de todas y la voy a llamar modelos activo las dos capas inferiores y como veis aunque la selección voy a mostraros no, no es perfecta del todo pero como vamos a tener debajo las imágenes desenfocadas tampoco es muy importante, como veis ahora mismo solamente se ve el efecto Adansky en vertical por la foto y bueno porque me ha gustado, me ha parecido a mí bien, me gusta que el suelo quede aplicar el efecto Adansky horizontal, por eso me voy a posicionar sobre la capa vertical, le voy a añadir una máscara de capa, voy a seleccionar mi pincel con color frontal negro y voy a ir tapando de la capa vertical aquella zona donde quiero que aparezca el efecto Adansky en horizontal, lo vamos descubriendo, hemos recuperado el suelo el efecto Adansky vertical y en los árboles hemos dejado el efecto Adansky en vertical. Voy a, como se ha difuminado bastante la sombra de nuestros modelos, me voy a posicionar por encima de la capa vertical por debajo de los modelos, voy a añadir una capa nueva, la voy a poner en modo de fusión multiplicar, voy a coger en mi pincel con bordes con dureza de 0%, perfil negro, me voy a posicionar en la posición de los pies, voy a reducir el tamaño del pincel y lo que voy a hacer es generar la sombra que harían pues este zapato en contacto con el suelo, este otro zapato en contacto con el suelo, me he pasado un poco, si nos pasamos un poco no os preocupéis, le añadimos una máscara de capa y vamos a borrar ahí, este pie no está pegado en el suelo pero debería hacer sombra, voy a añadirle otra capa distinta, una capa también la voy a poner en modo de fusión multiplicar, como la luz del sol viene del lado izquierdo y desde, perdón, viene desde el lado derecho y desde atrás, este pie hará una sombra hacia adelante y este pie hará una sombra hacia adelante voy, esas sombras creo que son muy masivas, voy a añadirle una máscara de capa, le voy a, voy a seleccionar la herramienta degradado, voy a seleccionar degradado sencillo de blanco, de negro a blanco o de blanco a negro, si cambiamos aquí los colores, vale, lo que voy a hacer ahora entonces es hacer que esta sombra según se vaya alejando del cuerpo vaya siendo más etenue, lo dejamos así, como veis ya la sombra es más, se nota ese paso desde una zona más fuerte hacia una zona más, con una sombra más dispersa, pero creo que todavía es demasiado más atrás y vamos a dejar la sombra una cosa tal que así, yo creo que ahí está bien, vamos a coger estas dos capas que hemos añadido con las sombras, marcamos las dos, control G, las agrupamos y algo vamos a llamar sombra, si ocultamos la sombra, parece que los modelos están flotando, la sombra es la que hace, la que posiciona a estos modelos sobre el suelo, quizás necesitaríamos porque sobre todo en el caso de la mujer, la sombra es muy tenue al principio, la sombra es muy tenue, entonces dentro del grupo me voy a posicionar por encima de la capa 11, voy a añadir una nueva capa, la voy a poner en modo de fusión multiplicar, voy a marcar sobre la máscara de capa de modelos con la tecla control pulsada, voy a hacer clic, como veis se realiza la selección de nuestros modelos, voy a coger el bote de pintura y voy a rellenar esta selección con negro, control D para quitar la selección, pulso control T para ahora poder manipular a nuestro antojo estas sombras y lo que quiero hacer es tumbar estas sombras, voy a pinchar con la tecla mayúscula pulsada, voy a pinchar sobre esa zona, voy a pulsar botón derecho en distorsionar, voy a subir para que coincida con los zapatos y ahora lo que voy a hacer es deformar esta imagen hacia la izquierda, botón derecho, distorsionar, me posiciono en el centro y me llevo esta imagen para allá y yo creo que esta imagen podría ser tan que así, le damos ok y aceptamos nuestra sombra, esta sombra tiene dos bordes muy duros, me voy a venir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y le voy a dar un desenfoque del 40% está bien o incluso del 50, lo voy a dejar por ahí del 50% dejamos ok y como la capa es demasiado oscura le voy a bajar un poquito la opacidad y la vamos a dejar por ahí, como veis esta sombra y así es mucho más creíble que lo que habíamos conseguido antes, de hecho yo creo que hasta podemos quitar las otras sombras, a ver, no, no, estas sombras nos hacen falta para que esa zapatilla entre en contacto con el suelo, por lo tanto vamos a dejar todas las sombras y bueno pues con esto estaría el trabajo finalizado, como veis el trabajo es muy fácil, realmente duplicamos dos veces la capa origen, duplicamos dos veces porque queremos hacer el efecto Adasky tanto en vertical como en horizontal, si solo quisiéramos hacerlo en una de las direcciones solo necesitaríamos una copia de la capa origen, una vez que tenemos estas dos copias hemos aplicado sobre una de ellas sobre la capa horizontal, hemos aplicado el desenfoque de movimiento horizontal, pero un desenfoque de movimiento muy exagerado y luego sobre la capa vertical hemos aplicado un desenfoque de movimiento vertical también muy exagerado hemos añadido por encima nuestros modelos que los hemos recortado para incluirlos dentro de nuestra imagen surrealista y como queríamos tener el camino, el suelo en el efecto Adasky horizontal, lo que hemos hecho ha sido posicionarnos sobre la capa vertical le hemos enseñado una máscara de capa y hemos descubierto, hemos recuperado todas esas zonas de suelo que queríamos que nos mostraran ese desenfoque horizontal y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si os ha gustado dadme vuestro like, suscribiros al canal sea donde lo estáis y os espero en el próximo vídeo, hasta pronto hasta pronto y chau chau chaus chau chau Gracias.